Perdido en un mar de ilusiones, nadando en un río de imaginaciones Despierto en la noche y me duermo en el día por ti Noches de invierno y días de sol, yo deseando tus labios de alcohol Despierto un reproche y alterno alegrías por ti Tengo el deseo de volverte a ver, tengo la esperanza de poderte hacer Todo lo que te hice la tarde que te conocí Tienes los ojos del amanecer, tienes una linda sonrisa mujer Pero estas palabras tan solo me nacen por ti Uuuuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video Uh, 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 por ti 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 Ahora que estamos aquí Acércate mujer Tómame y no me dejes caer Ahora que estoy junto a ti Entrégame el placer De besar esos labios color carmesí Uh, 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 por ti 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 Uh, 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 by me Gracias.